Compadre, como grita mi gente mexicana de este lado A ver si es cierto compadre, mi raza de este lado está bien grandita Y mi gente mexicana Le ganamos compadre, definitivamente como grita mi gente mexicana de este lado Compadre te voy a hacer trampa, como grita toda mi gente mexicana ¡Arriba las bailoras! ¡Arriba! ¡Y vamos a jugar a la edición! ¡Eso para que nos siga bailando en sus bandas! ¡Visca Zureña! ¡Eso para que nos siga bailando en sus bandas! ¡Ay! 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 ¡Ay mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡A! Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón ¡Y el señorito mexicano!